Soy famoso, sácame de aquí, revelan quién sale eliminado este viernes 13 de mayo. Lamentablemente, no todos los participantes podrán avanzar a la siguiente semana de competencia dentro de la selva. Soy famoso, sácame de aquí, sorprendió gratamente a todos los televidentes y fanáticos de la adrenalina en TV Azteca. Los increíbles retos dentro de la primera semana de competencia aseguraron que los famosos no tendrán un camino sencillo por la selva. Sí se encuentra en búsqueda del triunfo en esta primera temporada. Para todas las celebridades dentro de la edición, la promesa de transformarse en el rey o la reina de la selva es impulso suficiente para soportar asquerosos retos y enfrentarse a sus miedos más locos mientras avanzan las semanas. Durante la primera semana al aire, la producción de Soy famoso, sácame de aquí, recibió muchos elogios ya que con sus producciones anteriores habían tenido comentarios un tanto nefastos. Ahora este nuevo reality es su oportunidad de redimirse y ganar la confianza de todos los televidentes una vez más. Además, para aumentar la tensión, la semana pasada se decidió que no se eliminaría a nadie hasta el día de hoy, dándole oportunidad a los famosos de tener un mejor desempeño. Ahora cada uno de los participantes deberá poner en la balanza su estrategia y elegir con precaución ya que cualquier decisión errónea podría poner en riesgo su propia estadía ya que nadie quiere convertirse en el nuevo enemigo de la semana teniendo que enfrentar a sus compañeros en un humor totalmente diferente. Aunque durante la primera semana pudo salvarse debido a la anulación de la primera eliminación, desafortunadamente para Alfredo Adame su participación en Soy famoso no ha sido para nada productiva. El participante es catalogado como uno de los peores. Eso sí, es bastante gracioso y aporta mucho drama al reality. Sin embargo, en cuanto a estrategia y avance del equipo, es como si fuera un incómodo freno de mano. Todavía no se sabe si el camino de Alfredo Adame concluya el día de hoy, después de la ceremonia de despedida en Soy famoso, sácame de aquí. Aunque de quedarse, el famoso tendrá una nueva oportunidad para demostrarle a sus compañeros que todavía tiene mucho que dar y que se seguirá esforzando para poder pasar del peor al mejor en pocas semanas. El camino de los famosos es incierto. Sin embargo, la emoción sigue latente capítulo a capítulo, mientras los televidentes descubren hasta dónde estarían dispuestos a ir con tal de ganar el premio final de la competencia más bizarra de TV Azteca. Gracias. 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 Gracias.